Me desperto cansado, corazón acelerado Entre mantas y dredón veo el sol entrecortado Fui en las manos por algún que otro fallo Pero cogeré el pincel para pintar otro verano No soy mago, tampoco visionario Voy tachando como tú cada día del calendario Y me levanto en este escenario árido Rumbo hacia el nordeste en mi velero errático El viento cambia, ahora sopla de popa con una calada más Llenaré este mar de prosa y no me importa lo que digan los demás No pienso sumar mi bruma a su inseguridad Así que ponle más, necesito respirar esa brisa verde Que me consigue elevar, alejar, despegar De este mundo perverso Intento plasmarlo un verso pero no sé si es correcto Me siento libre, ya no quiero regresar Lo que necesito a mi lado está conmigo en alta mar La orilla quedó atrás con toda esa suciedad Si por sociedad entiendo hipócracia y maldad Quiero perderme y no tener que escuchar Si volvéis a abrir la boca que no sea para rajar Que ya no puedo y es difícil de aguantar Y que las balas matan pero las palabras más Alma resquebrajada pero infancia superada De cada golpe aprendí y hoy es lo que me salva Descubrí en este mar en calma Que para ser feliz no se necesita pasta Para ser feliz no se necesita